Bueno, en la segunda temporada ya nos encontramos, ahora ya estamos en la tercera, dice Eva que quiere cuarta, quinta, sexta, vosotros cuánto le dais de vida al concurso, larga vida. Yo lo que le decía a un compañero tuyo, que yo lo necesario para que Pepe ya se retire porque está a viajarles y heredar el traje negro, hombre, otro traje nuevo porque el suyo ya tiene bolitas y está un poco cascado, lo justo para eso. Yo creo que hablar de cuánto vas a estar en televisión, esto no lo puede hablar nadie, ni los propios de la cadena, ni el mismo director de televisión española, sabremos si estará mañana o Macarena Rey seguirá siendo la CEO o yo seré el jurado de Masterchef. Esto no lo sabemos nunca, pero es verdad que es un formato muy bien hecho, con mucho recorrido, que tiene tantas posibilidades de giros, de cambios, de tener al espectador entretenido, es un programa sano, que gusta. Bueno, tiene muchos ingredientes para estar ahí. ¿Cuánto? Ya lo veremos. Que mientras que la gente quiera no nos vamos ni con lejía. Oye, ¿y cómo sentís cuando la gente igualara está dando la espalda a algunos programas de la 1 e incluso a algunos estrenos y a vosotros os siguen fielmente dando la edición senior como junior? ¿Es una gran responsabilidad? Bueno, no, tampoco somos gente de televisión que sepamos de esto, es verdad que Televisión Española a lo mejor no está pasando el momento más dulce ni más bonito y se equivoca con la emisión de programa, pero oye, Antena 3 o Tele 5 también te meten cada petaca de mucho cuidado y también los quitan de la pantalla. Yo creo que esto es algo normal en televisión, por desgracia los programas no se tiene demasiada pausa para ver si este formato o el otro duraría dos semanas más o tres. Vivimos un mundo de audiencias demasiado estresado, es verdad que a veces se equivocan ya de antemano y yo creo que es un programa fallido, pero creo que le pasa a todas las cadenas. Especialmente sensibles con Televisión Española, yo creo que los medios le zumbáis demasiado a Televisión Española, como es la pública y parece que todos la pagamos y como sale de mí todos la podemos dar, no es tan, yo creo que también tenemos que ser un poquito más, joder, no es tan fácil, yo creo que hay que perdonarles ciertas cosas, pero no zumbarles antes de empezar a hablar ya les queremos dar, hay que ser un poquito cauto. Te mira Jordi, no sé qué estará pensando. No, 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 me encanta escuchar a Pepe, es como mi hermano mayor, yo aprendo mucho de él y Sinago tiene razón, es que nosotros no entendemos lo que hacen los demás, de verdad que nos preocupamos de lo que controlamos, lo que controlamos es intentar hacerlo muy bien, realmente estamos seguros de que hablamos de un tema que a la gente le gusta, que es el comer, que es la gastronomía y nosotros como profesionales de eso lo hacemos con todo el respeto al mundo, nos equivocamos, yo a veces meto la pata, digo tonterías, a veces yo ahora no me gusto, ¿no? En la promo me he visto ladrar todo el rato y yo sé que yo no soy tan malo, ¿no? Pero es una cuestión de pasión de querer hacerlo bien y de que no se pierda la cocina de este país. De hecho decías en el hormiguero no eres tan malo, tuviste a Bill Gates, ¿no? Frente a frente, ¿cómo fue esa experiencia? Pues cortita, a breve, estuvo dos días ahí y lo tuvo todo parado para venir a cenar con la comida que tonto nada, casi prefiero tenerlo abierto para todo el mundo y que la gente más normalita venga a comer que tenerlo cerrado para que este señor... Fíjate lo que le pidió Bill Gates, en vez de pedirle un plato, oye, lo primero que pidió, ¿tenéis zona wifi? Es una cosa increíble, ¿no? Y entró por la ventana, por el Windows. Sí, sí, repito. Él viene poco, eso también me cabrea. No, por a mí me gustan los restaurantes buenos, entiendeme. Sí, pues a mí me gustan los calles, hacen los calles fantásticos. Hay muchos que cuando son famosos, cuando salten a la fama, se animan a tener un restaurante porque vienen a montar un restaurante. ¿Vosotros notáis esa afluencia de gente que viene o es tenso en montar una empresa? Me va de madre, porque yo voy casi para el cuarto restaurante, abrimos el cuarto prontito que se llama La Tempo, voy a abrir un gimnasio con un entrenador mío, o sea, estamos en 5.000 proyectos, demasiados ya. Y hay una cosa muy interesante que tú dices, que los famosos al uso siempre quieren montar un restaurante, ¿verdad? Como que les da prestigio y tal. Nosotros como ya veníamos arruinados del restaurante, esa torpeza no la vamos a cometer. No, no, no. Todo lo que hacemos es intentar llenarlo con el público que viene ahora a los restaurantes, que es mucho, la verdad. Estamos contentos. Ya para ir acabándonos, han avanzado que vais a tener a una nutricionista embarazada. ¿Va a dar mucha sorpresa, mucho juego o qué? Va a dar una guerrita, porque es muy verdulera ella. Ahí al tema de la carne no le gusta. Imagínate a Pepe que le discutas eso. O sea, que le digas a Pepe que el chorizo es malo. Sí, es que ella siempre busca el lado de la nutrición y tal. Yo busco el lado hedonista de la cocina. Lo que me gusta es disfrutar de la cocina, de todo. Y tú disfruto de las verduras. Pero cuando solamente el leitmotiv tuyo son las verduras y me privas del chorizo, del jamón, del tocino, del no sé qué tal. Porque es que aquí no se lo he hecho y a mi hijo no se lo daría y tal. Tú no quieres a tu hijo. El pío de dientes de Pepe sigue siendo de pelo de cerdo. Es así, le encanta el bicho. Y ya como última pregunta, la última. ¿A qué VIP meteríais en una edición VIP del concurso? A mí me da igual si es VIP o no es VIP. Yo le zumbaré igual si a quien sea. A Rajoy también. A quien haga falta. Si se meta de delante para saber lo que es el oficio cocinero, se lo vamos a enseñar. Lo iba a pasar mal el hombre, lo iba a pasar mal seguro.